Las personas mayores tienen experiencia y han aprendido venciendo obstáculos y superando crisis. Sin embargo, actualizar nuestros conocimientos es un gran reto. ¿Qué le parece si empezamos hoy conociendo nuestros derechos? Aquí siempre le vamos a ofrecer información útil. ¿Qué tal? Muy, muy buenos días. Bienvenidos a Aprender a Envejecer. Le mando nuevamente un apreciable saludo a la licenciada Nancy Rivero. Hoy estamos aquí. Y mire usted, ya hemos hablado de la importancia de contar con un testamento para heredar tranquilidad a nuestros seres queridos. Sin duda, el confinamiento por COVID-19 ha cambiado muchas de las formas que teníamos para hacer trámites y documentos legales. Y justo por eso, hoy hablaremos de algo totalmente innovador. Hablaremos hoy de la posibilidad de hacer un testamento, pero vía remota, algo que antes no existía, a través de medios electrónicos. Si bien ya se aprobó recientemente una reforma, el pasado 4 de agosto de 2021, aquí para la Ciudad de México, que permite regular el otorgamiento de testamento por medios dispositivos electrónicos. Lo cierto es que esta opción apenas se está definiendo en sus alcances y solamente se podrá utilizar en casos muy específicos. Sobre esto, lo invito a ver la siguiente cápsula. El testamento es un documento confiable y con pleno respaldo jurídico que le permite a alguien transferir de forma segura y libre la titularidad y propiedad de sus bienes y derechos a las personas que designe como herederas. Contar con este instrumento legal permite heredar tranquilidad sobre el destino de los bienes. La pandemia por el COVID-19 provocó situaciones extremas en las que muchas personas no podían salir a la calle a resolver asuntos relacionados con temas testamentarios. Por ello, el Congreso de la Ciudad de México lo legisló para darle validez legal a métodos para realizar el testamento vía electrónica. El 4 de agosto de 2021, la Gaceta Oficial de la Ciudad de México publicó diversas reformas al Código Civil local para permitir y regular el otorgamiento de testamentos por medios electrónicos. El procedimiento consiste en que el notario redactará el contenido del testamento con fidelidad a lo que determine la persona testadora desde una videoconferencia y una vez capturado el texto, le reenviará el archivo electrónico para que lo lea y apruebe mediante firma electrónica avanzada. Para que este procedimiento sea válido, el notario debe poder ver y oír perfectamente a la persona testadora y hablar de manera clara, directa y simultánea durante todo el acto de otorgamiento. No obstante, esta opción sólo es válida en ciertos casos. Ante peligro inminente de muerte. Cuando el testador sufra al momento de solicitar el trámite una enfermedad grave o contagiosa. Cuando el testador haya sufrido lesiones que pongan en riesgo su vida o cuando se encuentre en un lugar al que por una situación excepcional no se pueda atender en persona. De los detalles, condiciones y procedimientos de esta forma innovadora para hacer el testamento hablaremos hoy en Aprender a Envejecer. Sin duda un tema muy actual después de todo lo que hemos estado viviendo en el marco del COVID-19. Hoy justamente nos acompaña el notario Ponciano López Juárez. Él es presidente del consejo del colegio de notarios de la Ciudad de México. ¿Cómo está usted licenciado? Muy buenos días. Muy buenos días Marco Antonio. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido a su casa. Aquí estamos. Gracias. Muy amable. Mire, ¿qué le parece si vamos platicando así? Hay muchas dudas sobre este tema. Es un tema realmente nuevo, innovador. Sí. Los cambios que ha habido por el COVID-19 pues obligaron a los notarios a proponer este tipo de fórmulas. Sí. ¿Qué es un testamento electrónico? Un testamento electrónico es aquel que que se otorga pues ya como su nombre lo dice por medios electrónicos es no presencialmente. Hasta hasta el día de hoy la única forma de otorgar no sólo un testamento sino cualquier otro acto jurídico antenotario de los que la ley obliga que sean antenotario. Sí. Es únicamente yendo a pues a las notarías a la presencia presencialmente. Pero justamente como dice Marco Antonio este esta pandemia nos ha obligado a buscar nuevas formas de convivencia y de hacer tramitar nuestros asuntos, hacer nuestros negocios. Pues entonces justamente desde el colegio de notarios de la Ciudad de México nos ocupamos de trabajar en equipo con el gobierno de la ciudad para buscar formas de que de que los documentos notariales se otorguen vía electrónica y entonces ya vamos a poder hacer compraventas de manera electrónica, constituir sociedades de manera electrónica, donar bienes de manera electrónica, dar poderes de manera electrónica y hacer testamentos de manera electrónica. ¿Cuáles son esos casos licenciado? Es muy específicos. Sí. En los que contempla digamos esta posibilidad de hacer un testamento de manera remota puede beneficiar a qué personas, alguien que no pueda caminar, que no pueda asistir a una notaría. Sí, esa esa reforma está enfocada justamente a a personas que están confinadas con motivo de la pandemia o efectivamente a alguien que no puede moverse por alguna discapacidad física que no pueda trasladarse a la notaría. Sí. O que esté hospitalizado y por ejemplo tenga urgencia de otorgar un testamento y no puede salir del hospital naturalmente. O que esté también claro ya en su casa con una enfermedad terminal que no puede salir. Entonces hay ahora si se diera un cualquiera de esos casos, pues el notario tiene que ir al domicilio de esa persona o al hospital para hacer el testamento. Pero hay casos en los que si está combinado, pues el notario tampoco puede accesar a esas áreas. Sin duda. Entonces, ¿cuál es la opción? Pues usar los medios electrónicos. Nada más que efectivamente este es un primer paso que hemos dado que es la reforma legal, o sea, tener el soporte legal, la ley para poderlo hacer. ¿Qué falta? Falta un soporte tecnológico porque este tipo de actos tienen que otorgarse en una plataforma segura, en un ambiente seguro de tecnología, no en cualquier ambiente porque pues hay riesgos de que se roben la información o que se pierda la información. O sea, se está trabajando en ese proceso. En una plataforma, sí, en una plataforma. ¿Cómo está avanzando ese proceso al que nos refiere? Está avanzando, yo creo que hacia finales de año ya tendremos un avance y también se requiere que estas personas tengan una firma electrónica porque no es así también simple, se requiere que tengan una firma electrónica. Muchas personas a lo mejor no la tienen porque hasta ahora esa firma nada más la da el SAT y uno la, si trabaja o no, pues sí la tienes que tener a fuerza, si no, no es necesario. Pero también desde el colegio de notarios nos vamos a ocupar de darles firmas electrónicas a las personas para que ya puedan hacer sus actos. Quiero preguntarle algo. Bueno, ahí está la reforma, por lo menos para la Ciudad de México. ¿Hay posibilidad que eso se extienda a nivel nacional? Sí, justamente, pues como ustedes saben, la Ciudad de México es punta de lanza en muchas cosas y está en trámites electrónicos, pues también es una ciudad que el gobierno, la jefa de gobierno quiere que sea una ciudad electrónica y entonces efectivamente pues muchos de las entidades ya nos están preguntando que qué se hizo, cómo se hizo y cómo le pueden hacer ellos. Hay entidades que van avanzadas, por ejemplo, el Estado de México sí va avanzado. ¿Cómo beneficia de manera concreta a un adulto mayor, una persona adulta mayor, este tipo de instrumentos? Ya nos explicó que esto beneficia a quienes no se pueden mover con tanta facilidad, etcétera, pero de manera concreta, ¿cómo beneficia a un adulto mayor? Pues beneficia, pues primero eso, que no se tenga que trasladar. Segundo, que pueda manifestar su voluntad de qué es lo que quiere otorgar en su testamento a través de los medios electrónicos en un ambiente seguro. También queda videograbación de todo eso, o sea, queda un, yo diría que mayores elementos para poder, si al rato hubiera un problema, quisieran impugnar en el testamento, pues ahí están todos los medios de prueba para ver que es auténtico, además de la fe del notario, desde luego. Sin duda. Pero también seguramente menores costos, menores costos, pues porque no hay que perder tiempo en traslados. Ya más o menos nos dijo quiénes podrían ser los directos beneficiarios de esto, pero háblenos, por favor, licenciado, sobre los requisitos que se necesitan, pues para ser válido este instrumento legal. Para otorgar el testamento, pues únicamente, que por cierto invitamos a la audiencia que pues aprovechen en este mes de septiembre, que es el mes del testamento, y otorguen su testamento. ¿Qué se requiere? Únicamente tomar la decisión de otorgar el testamento, tomar mi identificación oficial, mi credencial para votar, o mi pasaporte, o cualquier otro, buscar a mi notario de confianza, y si no hay notario de confianza que yo tenga, llamar al Colegio de Notarios de la Ciudad de México, ahí les damos asesoría y consultoría gratuita, por teléfono, por videoconferencia, por cualquier medio electrónico, los canalizamos con cualquier notario que les quede más cerca de su domicilio, única y exclusivamente para que afinen detalles y ya vayan a firmar el testamento. Y habrá que aprovechar la oportunidad de su presencia para recordar que es el mes, septiembre, mes del testamento, ¿no? Las ventajas, háblenos sobre esto. Sí, las ventajas de septiembre, mes del testamento, es que primero se baja el costo del mismo, aquí en la Ciudad de México, ordinariamente un testamento cuesta 5,600 pesos, con todo incluido, se pone a la mitad, hoy está en 2,800 en la Ciudad de México, hay horarios extendidos de las notarías y se trabajan también en algunas notarías los sábados, los fines de semana, para poder atender a las personas que trabajan y no pueden ir entre semana a la notaría. Se les está incrementando el trabajo, pero eso es bueno porque es un indicador de que está funcionando septiembre, mes del testamento, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes desde el colegio de notarías? Sí, efectivamente, conforme a las estadísticas que tenemos y también lo tiene la Ciudad de Gobernación, en septiembre y octubre, que ahora ya se extiende a los dos meses, el otorgamiento del testamento se duplica, se duplica, o sea, pues sí, crece, crece ese servicio, esa demanda y la ciudadanía lo aprovecha, lo espera y pues invitarlos. Aquí en la Ciudad de México decirles también a la audiencia que ese servicio está permanente hasta diciembre, o sea, aquí hay septiembre, mes del testamento en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ese es un buen dato. Entonces, en la Ciudad de México, permítame retomar lo que está diciendo, el beneficio de septiembre, mes del testamento se extiende hasta octubre, noviembre y hasta diciembre. ¿Los costos también? Los costos también, desde luego, desde luego, porque se trata de apoyar a la ciudadanía de parte del notariado de la ciudad en estos tiempos de pandemia y de facilitarles que otorguen este tipo de actos que sin duda les resuelven muchos problemas a sus herederos, a sus beneficiarios. Licenciado, una duda que nos han preguntado a través de las redes es esta, regresando un poco al tema del testamento electrónico. La validez oficial que tiene, de acuerdo con la reforma y las implementaciones que ustedes ya se refirió, ¿es la misma? ¿Tiene la misma validez? Ah, sí, por supuesto. Un testamento otorgado en forma electrónica, una vez que esté todo el soporte tecnológico para ello, desde luego que tiene la misma validez como si se otorgara de manera presencial ante notario. Hoy los documentos, cualquier acto que se firma ante notario, se firma en soporte papel y con firma autógrafa. Cuando se haga ya esta actuación de manera electrónica, se firmará en un soporte electrónico y con firma electrónica, tanto del otorgante como del notario. Y eso por disposición de la ley tiene algo que se llama equivalencia funcional, y entonces tiene la misma validez. ¿El costo de un testamento electrónico será similar al tradicional? Todavía estamos avalando eso, pero seguramente será menor al tradicional, porque también esto abarata los costos, ¿no? La tecnología. Oiga, nos han pedido mucho que, digamos, cuando vienen los especialistas, nos pudieran explicar así muy, de una manera muy didáctica, cómo son los procedimientos. Usted, ¿cómo nos comentaría que sería, digamos, la fórmula en cómo se realizaría este testamento de manera electrónica? ¿Vía Zoom? ¿Cómo funciona? Sí, nos podemos, bueno, nos debemos conectar vía Zoom o cualquier otra plataforma de videollamada para tener en tiempo real comunicación y visualización de la persona, el notario con la persona, con el testador. Es lo mismo que hacemos en las notarías, ¿no? Llegas tú a la notaría y me dices, oye, quiero hacer mi testamento, yo te pregunto, pues, a ver, dime qué tienes pensado, qué es lo que quieres, y yo te voy asesorando, yo te voy diciendo que sí, que no, o cómo, o darte opciones. Como lo estamos haciendo ahora, lo haríamos vía, a distancia, por cualquier plataforma, me expresas tu voluntad, yo redacto el documento, te lo presento en la misma pantalla, ya redactado, como debe ser, y si tú me dices que estás de acuerdo, pues ya lo firmas y lo firmo yo. Básicamente es el mismo procedimiento. ¿Le parece bien si continuamos con este tema después de un corte? Sí, claro. Vamos a un corte y regresamos con este tema interesante, testamento electrónico. Bien, me hace sentir a gusto, y ya sabes que el secreto de la vida es la esperanza, cuando ya no hay esperanza, se acaba la vida, aunque tengas un día de nacida, eso no importa, hay que seguir adelante con las fuerzas que haya, porque me dicen, que tenga salud, bueno, pues, no tengo tanta, pero es con eso funciona. Seguimos aquí en Aprender a Envejecer con el notario Ponciano López Juárez, presidente del Consejo del Colegio de Notarios de la Ciudad de México, y mire usted, pues tenemos preguntas del público, vamos a escuchar. Claro. Ah, bueno, yo soy Uriel Moscoso y tengo 45 años, y mi pregunta es, ¿dónde puedo checar en Internet si un familiar mío dejó un testamento? Ahora mismo, en Internet un particular o cualquier ciudadano no puede checar vía Internet si un familiar dejó o no un testamento. Efectivamente ya existen plataformas de información de esta, o donde se concentra este tipo de información de otorgamiento de testamentos. Aquí en la Ciudad de México existe el Archivo General de Notarías, en donde ahí se lleva el registro de otorgamiento de testamentos en la Ciudad de México, y a nivel nacional en la Secretaría de Gobernación existe el Registro Nacional de Avisos de Testamento. Ahí también se concentran la información de todos los testamentos que otorgan todos los notarios del país para que siempre haya rastro o forma de encontrar el testamento, y no importando dónde se haya otorgado. Pero hasta ahora, por disposición de la ley, y porque es información sensible y es de alta seguridad esta información, los únicos que pueden consultar estas plataformas existentes de avisos de testamento, tanto en la Ciudad de México como a nivel nacional en gobernación, somos los notarios o los jueces. Entonces, si en este caso nuestro radio audio de señor Uriel quiere consultar si hay testamento, le recomiendo que se acerque a un notario de confianza que lleve el acta de defunción de la persona de que se trata, porque ese es un requisito para poder accesar a ver si hay testamento o no. Primero debemos acreditar que la persona ya falleció, porque antes no se puede conocer ese testamento, porque además es revocable, o sea, yo te enseño aquí un testamento hoy, pero mañana lo cambio. Sí, el último que tiene validez es el que aplica. Entonces, por eso hay que llevar el acta de defunción para acreditar que ya la persona que llevó el testamento falleció y que entonces ya estamos en condiciones de saber qué dispuso. Entonces, acérquese a su notario de confianza o al colegio de notarios, lleve el acta de defunción de esta persona y ahí le ayudamos con el trámite y en unos 15 días ya tenemos una información oficial, oficial, de si hay o no testamento. Muy bien, licenciado. Pues ahí tiene la respuesta el señor Uriel, la respuesta del licenciado Ponciano, justo en el uso de las redes sociales, permítame hacerle una pregunta que está llegando en estos momentos. Es de, ella se llama Jaskin López y dice, ¿qué pasa con las personas que están limitadas de su voluntad? Por ejemplo, alguien que tiene Alzheimer o algún tipo de demencia. Este tipo de personas, lamentablemente, no pueden otorgar testamento de ningún tipo, porque uno de los requisitos indispensables que se requiere para otorgar un testamento es que el testador te pueda expresar de viva voz su voluntad o en el caso de que sea sordomudo, pues entonces debemos de buscar alguna otra forma de que exprese su voluntad, tal vez escribiendo, tal vez a través de una computadora y además ahí se requieren testigos o alguna persona que le auxilie en algún tipo de lenguaje que tuviera. Pero si esta persona tiene Alzheimer, ya se supone que está privada de sus facultades mentales o las tiene muy limitadas o disminuidas y ya sería muy difícil que quisiera, o sea, que se autogobernara y que quisiera expresar libremente su voluntad. Ese es el tipo de retos que ustedes están enfrentando ahorita para darle cauce, digamos, concreto y práctico a este tipo de avances tecnológicos. Una segunda pregunta, si me permite, licenciado. Sí, claro. Todavía tenemos un minuto rápidamente y es, la señorita Norma, ¿a qué se refiere con todo incluido? Es decir, si puede desglosar el tema del testamento, así muy brevemente. Sí, sí, el costo del testamento, cuando hablamos de 2,800 es de 2,500 pesos, más el IVA y más unos derechos que hay que pagar al Archivo General de Noterías por el aviso que tenemos que dar, como he dicho, para que siempre haya forma de encontrar el testamento. Es honorarios, IVA y aviso y derechos por aviso. Pues ya, usted podrá notar que hay muchísima información en torno a esto. Seguramente serán más las preguntas que tendrá que enfrentar y las soluciones. Muchas gracias por estar con nosotros hoy en Aprender a Envejecer, licenciado. Al contrario, Marco Antonio, gracias por la invitación. Muy bueno, pues agradecemos al licenciado que nos haya acompañado hoy en Aprender a Envejecer. Él es presidente del Consejo del Colegio de Notarios de la Ciudad de México. Y como siempre, gracias a todas y gracias a todos los que nos siguieron durante esta transmisión. Ahora lo dejo con la siguiente cápsula que les ayudará a informarse sobre cómo revisar sus fotos cívicas, conocidas anteriormente como fotomultas. El gobierno de la Ciudad de México ofrece un servicio para que todas las y los conductores de vehículos de motor puedan consultar a través de su página de Internet si tienen sanciones conocidas como fotos cívicas y también conocer si hay infracciones y los montos a pagar. Las fotos cívicas están en el reciente programa de control vehicular que reemplazó a las fotomultas. Ahora, las multas económicas se cambiaron por sanciones. Los ciudadanos sancionados tendrán que tomar cursos o realizar trabajo comunitario dependiendo de la falta cometida. En la capital del país, hay más de 139 radares colocados en las diversas alcaldías para detectar aquellos vehículos que exceden la velocidad establecida. Para consultar sus infracciones, siga estos pasos. Desbloquee su teléfono. Entre a su navegador de Internet Chrome o Safari y escribe al sitio web De clic en el botón verde que dice Inicia con tu cuenta única llave CDMX. En la siguiente página, escriba su correo electrónico y contraseña. Posteriormente, seleccione Iniciar sesión. Para consultar sus sanciones cívicas, ingrese su número de placa y presione en Consultar. Es importante mencionar que las sanciones cívicas pueden verse reflejadas hasta después de tres o cuatro semanas de haberse impuesto. Deslice la pantalla para conocer su puntaje. En caso de contar con una infracción, pulse en Tus sanciones. Después pulse el botón verde Ver su amonestación. Posteriormente, vaya a Iniciar el curso o bien Agendar, según le indique la pantalla. Si perdió uno o dos puntos, basta con ver un video para crear conciencia acerca de las consecuencias que puede haber por una mala conducción. Oprime el botón de reproducción para comenzar con el video. Cuando finalice la reproducción, toque el botón verde que dice Lo entendí. Posteriormente, se colocará una paloma verde sobre esa sanción para indicar que ha sido aprobada. Todo propietario de un coche, moto u otro vehículo inicia con un saldo de 10 puntos. Este puntaje se va perdiendo por cada sanción que se cometa. Por ello, le invitamos a respetar los límites de velocidad establecidos y así construir una sociedad en armonía. Si tiene alguna duda, puede enviarla al correo electrónico tecnología.aprenderenvejecer.tv Y excelente martes para los que siguen con nosotros en Aprender a Envejecer. Les mandamos un gran saludo a los que nos ven en Sinaloa, Guadalajara, Quintana Roo y abrazos hasta Guerrero. Los invito a que visiten el blog de Aprender a Envejecer para que conozcan con más detalle cada programa que les compartimos con los especialistas que vienen aquí al programa. Y como siempre, saludo a los que mandaron sus mensajes desde las diferentes plataformas digitales, como Chela que nos dice. Saludos a Casa de la Sabiduría en la Gustavo Amadero. Gracias, Taueralis. Gracias por la interesante información. Gracias, María Lachata. Es evitar grandes problemas. Esto con referente al tema que tuvimos el día de hoy sobre testamento. Y es verdad, María. Chali, saludos cordiales. Excelente tema. Gracias. Lupita, mil gracias al programa Aprender a Envejecer. Conozco más mis derechos como persona de la tercera edad. Muy bien, Lupita. Qué bueno que ves este programa y que te sirva para que conozcas todos los derechos. Y recuerda que también estamos en el YouTube para que puedas ver las repeticiones de los programas. Y muchas gracias a todos los que se conectaron en el Facebook. Y principalmente gracias a todos los locutores y locutoras de México que hoy estamos festejando como colegas. Y bien, pues a Javier Juan Olivares. También muchas gracias por conectarte. Yolanda Franco, te mandamos un gran saludo. María de la Luz Valenzuela, también gracias desde el Estado de México. Y llegó el momento. Llegó el momento de dejar todo lo que estamos haciendo porque es hora de ir a bailar. Con Yo no soy guapo y Arcadia y el Grupo Colibrí. Vámonos. Tú dices que no soy guapo, no te lo puedo negar. Porque el otro día contigo yo no me quise bajar. Si acaso una escopeta no vayas a disparar. Porque yo me mato corriendo sin que tengas que tirar. Yo no soy guapo, señores. Yo no soy guapo. Yo no soy guapo. Yo no soy guapo. Ahora no puedo bajarme porque acabé de almorzar. Luego tampoco me pago porque me voy a enfadar. El que dice yo soy guapo siempre tiene que pelear. Y yo que no digo nada no me tengo que bajar. Yo no soy guapo, señores. Yo no soy guapo. Yo no soy guapo, señores. Yo no soy guapo. Yo no soy guapo. A mí pelear no me gusta, tú ves. Yo no soy guapo. Oye, no me hagas pasar un mal rato. Yo no soy guapo. Caballero, yo no quiero que nadie me dé un galleto. Yo no soy guapo. Yo me paso por los sitios, tú ves. Yo no soy guapo. También, 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 paseo por Belén. No, no. Yo no soy guapo. Ay, yo no soy, yo no soy ningún guapo. Yo no soy guapo. Yo no soy guapo. Oye. Yo no soy guapo. A mí pelear no me gusta, tú ves. Yo no soy guapo. Caballero, yo corriéndome de barato. Yo no soy guapo. Mira, 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 no me gusta que nadie me dé un galletazo. Yo no soy guapo. Guapo, yo no soy, yo no soy ningún guapo. Yo no soy guapo.